Una de las cosas más dramáticas que siempre existirá en cualquier nación sometida a las mismas penalidades es la falta de perspectiva, o sea, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo es que ve la gente posible salir de este atolladero inmenso en el que lo ha metido el chavismo? Y ahí es donde uno que tuvo la suerte de conocer un poco más de conjunto los procesos históricos y políticos y que tuvo además la suerte de poder emigrar antes de que lo agarrara la marabunta esta yo hace siete años ya estoy fuera del país, bien, nos angustia mucho no porque queramos volver para ejercer poder, como toda esa fauna de la mud que sueña y como no llegaban entonces se montaron en un gobierno que inventaron ellos en el exilio para robar que fue lo que han hecho, una vez que también estos canallas reventaron esas esperanzas, ¿qué es lo que queda? ¿Qué podemos ofrecer al país aquellos que hemos emigrado? ¿Qué podemos imaginar como futuro inmediato para una población de gente tirada al abandono por los que les correspondería sacarlos de allí? Porque cuando tú pactas con los sepultureros de la nación, que es el símbolo de todo esto cuando toda esa oposición pacta con el responsable y el heredero del otro responsable de este desastre nacional, que es lo que queda por pensar, por imaginar por qué es lo que puede esperanzar todavía alguna gente y vemos que esto se ha reducido drásticamente el margen de personas que pueden imaginar un país próspero en el futuro, con un sistema de gobierno diferente, etcétera Es algo que a mí me angustia particularmente, Daniel, la falta de perspectiva Lo más dramático de todo es que esto pertenece a un sistema de complicidades a nivel internacional que son los mismos que ensalzan a los corruptos de allá que a su vez quieren es participar de alguna manera Te lo voy a poner en un solo acto simbólico El señor Leopoldo López acaba de asistir al evento del Partido Popular en Murcia o en Cádiz, no sé qué Acaba de hacer un evento pues donde el señor Casado reanuda pues su fidelidad teórica con el señor, teórica no, concreta y aterrizada con el señor Rajoy y entre los invitados está Leopoldito con el parlanchín este peruano, premio Nobel, etcétera y otros personajes y tal y entonces Leopoldo habla de, en términos duros incluso, hacia Maduro pero ya va, si tú eres del Partido de Zapatero habla más de Zapatero, ¿bien? Me llamó la atención pues por eso Hablando más de Zapatero, el que es beneficiario de todas las gestiones de Zapatero Ajá, ¿y qué significa eso? Bueno, que este muchacho, chico, está hablando a nombre de una élite mundial de la élite en la que ya está su padre enchufado por adelantado como miembro del Parlamento Europeo por parte del Partido Popular y entonces, y los verdaderos venezolanos reventados, chicos, de privaciones ¿Cómo se expresan en España? No pueden, porque eso ya está reservado para Leopoldito y los capelistas y para los adecos connotados porque ese es el mundo de los bolichicos Los bolichicos controlan la opinión pública opositora de España y de Europa, chicos ¿Y quiénes son? Bueno, los beneficiarios de miles de millones de dólares Miles de millones de dólares, se dice fácil Entonces, cuando tú llegas a esa comprensión Pero, bueno, ¿y por dónde está la salida de esta vaina, chicos? Que ya tienen preparada la alternativa Después del chavismo viene la misma casta de mierda que nos ha gobernado por un siglo, chicos Porque es que eso es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!